Bienvenidos sean todos a esto que se llama Apalo Dado ni Dios lo quita como siempre le da la más cordial bienvenida a su amigo Edwin Sánchez y me acompaña como todas las semanas mi compañero Ángel Iván López mi estimado cómo estás muy bien ya listo para empezar la semana así es será una semana activa tarea importante conmemorativo para las mujeres un abrazo para todas esas luchonas que están dando esos pasos para que haya más democracia y con esto aprovecho resaltar la lucha del colectivo de mis amigas de Amici que están promoviendo esta iniciativa de 3 de 3 para que no haya pues vamos a decir infractores de la ley porque no le quiero llamar así feamente golpeadores pues sí decir infractores de la ley como candidatos o sea que desde la denuncia muy interesante este trabajo que están realizando ahí mis amigas del colectivo de Amici entre otras otros colectivos y otras grandes mujeres que están ahí luchando se los reconozco y como siempre cuentan con mi respaldo porque si algo tengo es que les doy la razón porque hay gente que de verdad no merece ostentar un cargo político así es así es amigo vámonos que hay en la que hay en la la agenda oye por cierto antes de que se nos olvide los cumpleaños los cumpleaños esa semana el fin de semana cumplió años mi amigo el diputado federal barrio peraza ramírez festejó invitado a su cumpleaños del año público sí 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 no fuiste tal cual 15 primaveras festejó su cumpleaños ahí en un local él sí lo hizo con anticipación sí fue planeado sí lo perdió sí por supuesto no son patadas dogado para para estirar la mano y que tenía no 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 ni 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 te patearon la silla para que digan dale dale di que ya estás vivo no 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 di que quieres algo así así sí 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 y con la anuencia de ya sabes quién no 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 mario peraza ya lo había planeado ahí subieron alcaldes exalcaldes y sus operadores políticos sabes que es lo interesante dime muchos de sus operadores políticos sí expriistas pero sobre todo gente que fue de pablo gamboa minero y este mensaje es creo para pablo gamboa porque si algo les le están criticando o por algo ya se fueron estas personas con mario peraza pues es porque terminaba la elección y se iba se desajenó se desajenaba siempre y nunca preguntaba pues qué hará este o bien en la elección fue ese candidato los vuelvo a convocar o sea y las cosas no son así entonces hoy pues ya se sienten representados y apapachado por mario peraza interesante el trabajo que está haciendo de acercamiento con la gente y sabes creo que eso que comentas hoy de pablo gamboa mario peraza y sus operadores fenómeno que hemos visto replicado en otros grupos políticos también sí creo que es un fuerte mensaje para esos protagonistas o las figuras públicas que a fin de cuentas son las que las que encabezan las candidaturas para decirles que hoy por hoy incluso las bases o los operadores políticos son en cierto modo autónomos completamente han aprendido a negociar por sí es correcto y están buscando la cobija que más les convenga así es que yo creo que ahí mira que bien al viejo estilo del primo también no cambian su naturaleza o sea las reuniones con las bases el desayunito ya sabes el abrazo el apapacho y él ahí con un mensaje de cercanía hacia ellos creo que eso es lo importante y finalmente pues estuvo contento y muy es que veo también a raíz de su matrimonio su esposa está metida en la dinámica a todo lado lo acompaña y qué bueno qué bueno la verdad porque están en la misma así es sintonía que más ha pasado amigos vamos a hablar amigos dejamos a los dijiste que hoy viene de azul porque muy panista nada más que no soy no soy más panista que el ivorio vida así de arriba no le he puesto la nómina que espera es un exacto para ti no es cierto no vamos a poner mi curro y mi rpc abajo así es ni el número de cuenta en qué estábamos amigo mira esa chismea de lo que ocurrió hablando de mi amigo de semana no se reunió ahí con vino marco cortez nuevamente ya que le den su su visa yucateca ya cuántos estados tiene el país pero cuántos gobernadores son presidenciales claro y porque no va a querétaro y que ahí la ley sea la que prevaleza definitivamente no voy a adentrarme más en el asunto no soy especialista en esos temas ni tampoco me gusta ver tenebra donde no hay etcétera etcétera es algo lamentable que responsables van a ver muchos y ojalá inclusive las autoridades y lo que yo sí veo es que ya se han visto lenta las autoridades del estado porque había policía ahí y hasta ahorita no los han separado del cargo por lo que pasó así es que desde ahí suenan muchas cosas pero bueno como yo no me voy a meter esos vámonos porque estamos con lo de marco cortez que no quiere ir a querétaro pues le encanta venir a chocarse aquí a yucatán fíjate que lo que lo que comentaba marco cortez en esos días en el que estuvo aquí en media y estuvo también en actividades en el centro de la república precisamente destapaba a los presidenciables sí mencionó por ella lilly teyes mencionó al propio mauricio quiere decir que o sea quiere mencionar que tienen a una mujer en juego maru campus también es claro por ahí y incluso Mauricio Curie de Querétaro no sí cómo no entonces cómo ves esta situación destapar tantos a la hora que ocasiona parece que está cayendo el primero de Querétaro río revuelto no quita uno de la lista pero bueno santeo crimirán nosotros que mencionaba siempre lo han mencionado desde dos mil dos recuerdo que el que que sigue cobrando su membresía panista nada más es para asegurar otros seis años es correcto de cartera no creo que le dé pa más este y que vino a hacer marco cortez cuéntame amigo anunciar que ya se van a hacer este a fin de año lo de las asambleas estatales para ya cambiar el cambio de dirigencias el cambio del de las dirigencias pero sobre todo primero de los consejeros consejos nacionales y estatales estatales primero el consejo nacional va a cambiar es importante recordar cuál es la labor de esos consejos así es que es básicamente la de definir los métodos de elección es correcto y por ahí suena hablando de elecciones también que le que van a ver designaciones en los comités directivos municipales del pan en yucatán eso se basa lo interesante porque porque es bien sabido en los partidos que cuando tú cambias las dirigencias y los consejos que es donde se da el mano a mano de quienes aspiran obviamente quien tenga mayor representatividad va a tener mayores candidaturas para que nos hacemos patos entonces de ahí viene la relevancia de lo que vino a hacer marco cortez pero aún hizo otras actividades nos vamos a una pausa comercial y regresa